¡Trobaremos los coches de Toy Story! Y bueno, supuestamente aquí es donde nos vamos a encontrar el primer coche Y en efecto, ¡ey! ¡Se acaba de caer! ¿Woodie? ¿Y es Jessy? ¿La vaquerita Jessy? La verdad es que no sé qué está ocurriendo Sí, es Woody.exe ¡Vean su coche! Es con detalles en rojo Y Woody está súper raro, ¿no? Woody.exe Y ahora Woody está bailando, ¿no? El baile del Woody ¡Eh! El baile del Woody Ahora se va Se marcha, ¿eh? Se marcha La verdad es que no quiero que me detecte Voy a ir por aquí Voy a bajar donde está este camión ¡Yo lo voy a alcanzar! ¿Dónde rayos va Woody.exe? ¡No puede ser! Se desapareció por completo, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Ahí está Woody! Woody, ¿eh? Woody.exe Le voy a partir toda su mandarina Vamos a esperar un poco aquí Y ahora se está yendo Woody ¿A dónde va? ¿A dónde está marchando? Le voy a decir a Andy, ¿eh? Ok, podría aprovechar perfectamente para robar el coche Me voy a subir, espero no venga Vamos a abrir la puerta ¡Oh, wow! ¡Vean esto! Y ahora lo voy a echar de reversa, ¿no? Vamos a salir de aquí Oigan, este carro es genial ¡Ey! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Woodie! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? Está bailando, ¿no? Sí, sí, sí Está bailando ¿Qué onda? ¡Vean su rostro! ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, 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 ok Mantenga la calma, chicos Se vuelve a subir a su coche Ahora sí me lo voy a robar definitivamente Solamente voy a esperar que se baje Ok, está totalmente parqueado aquí Y está viendo hacia la nada, ¿no? Ok, me subo Me subo Ok, estoy en el coche Y vean esto Las luces del coche Cómo cambian de tonalidad y todo Voy a irme tranquilamente Este sería el robo más fácil de la historia Ahora sí mejor nos marchamos Espero ya no encontrarme a Woody.exe Que rayos Quiere destruir mi coche, ¿no? Quiere destruir mi coche No sé cómo logré esto Pero seguramente este coche pesa un montón Y por eso es que acabamos con Woody.exe Oigan, nada mal este cochecito Y aparte los efectos que tiene Eso está bastante cool ¿Saben? Las luces Miren, me voy a volver a subir nuevamente A ver la puerta hacia arriba Y luego se encienden estas luces dinámicas Que se ven súper geniales Que creo que son de parte del punto.exe, ¿no? Por ser un coche de un punto.exe Miren nada más El coche de Pixaplaneta Se está yendo, ¿no? Va a entregar las pizzas Ya se está yendo Buzz Lightyear Eso es bastante, bastante raro Vamos a intentar robar este coche Like para robarlo Y ahora se va a ir, ok, ok Quiero hacer el robo en modo sigilo, de hecho Tiene que ser un robo tranquilo Tiene que ser un robo sigiloso La verdad es que no le quiero hacer nada a Jesse Ok, se está yendo Se está yendo nuevamente No habrá algún momento en el que se baje O algo así Y ahí viene Buzz Lightyear nuevamente Ok, tengo que hacer este robo Con mucho sigilo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No quiero que me vean Esto es bastante raro Vean esto Jesse y Buzz Lightyear Tanto extraño Una vez se baje a hablar con Buzz Lightyear Yo voy a aprovechar para robarme el coche Ahí está, sí se bajó Van a hablar, van a hablar Ok Oh, oh, sí van Sí van los dos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Increíble Ahora voy a estacionar esto por aquí Quiero averiguar qué van a hacer ellos dos Vamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Me tomó el coche Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí Tengo una serpiente en mi bota Vámonos Ahora sí salimos con todo Oigan, impresionante Súper rápido Oh Bueno, yo sigo mi camino ¿Sí se levantaron? Sí, sí se levantaron Perfecto Para este súper robo Necesitamos un paracaídas Y caer justamente en la parte de este lugar En la parte de esta torre Jamás, nunca antes acabado de construir No sé qué acabo de decir Oh, Franklin ¿Estás bien, Franklin? Ok, Franklin está bien Creo que está completamente despejado De igual manera me preparo Aquí con un arma y todo Vamos a ver, sí Completamente despejado No hay nadie vigilando la zona Vamos a ir a ver de qué se trata esto ¡Eh! ¡Eh! ¡Es Buzz Lightyear! ¡Qué rayos! Está como destruyendo la camioneta, ¿no? ¡No! 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 ¡Vos! ¡Eres un juguete! ¡Vos! ¡Eres un juguete! ¡No! ¿Qué le pasó a vos? A ver ¿Dónde está? ¡No! ¡Se lanzó! ¿Entendieron la referencia? Sí, sí, sí Sí la entendieron No, ya soy muy viejito yo ¡No manches, Buzz! Quería volar y despegar como un cohete, ¿no? ¿Vos? ¿Dónde quedó Buzz? No me lo puedo creer ¡Pobrecito, Buzz! ¡No manches! Pero lo importante es que tenemos un coche ¡Vean esto! Aquí está el coche de Buzz Lightyear Y es como un coche del espacio, ¿no? Algo en lo cual podrías estar fácilmente el Marte No sé si esto vaya a funcionar Está bastante padre Bastante con la personalidad de Buzz, ¿no? Pero al parecer lo dañó Y luego... ¿Saben tú? Quería llegar con Andy ¡Eres un juguete, Buzz! Desde ahí arriba se lanzó Impresionante, ¿eh? Y todavía está sonriendo, ¿no? Así Todos sabemos que sí te mueves, Buzz Te vimos Sabemos que te mueves Yo creo que está vivo ¿Ustedes qué opinan? Ahora voy por su coche nuevamente ¡Pobrecito, ¿no? F por Buzz Lightyear Que pensó que podía volar Y es que para volar Necesito un coche en especial Que más adelante robaremos Ahora, pues, voy a subir nuevamente, ¿no? Para llevarme la camioneta Que estaba justamente por aquí Que les digo No sé si vaya a funcionar He logrado subirme al coche Y ahora sí Vayámonos con el coche de Buzz Lightyear ¿Le saldrá alas o algo así? No creo, ¿verdad? He logrado bajar con la camioneta Hasta el infinito Y más allá Ahí sigue Buzz, ¿no? Ahí sigue Buzz Pobrecito, no manches Yo creo que se asustó Y se lanzó, ¿no? Eso es lo único que se me ocurre Pero bueno En este momento tenemos El coche de Buzz Lightyear Oigan, bastante bien Me gusta, me gusta No me van a creer esto Pero me acabo de enterar Que Buzz Lightyear Tiene un Buzz Lightyear chiquito Y es justamente aquí su casa Vamos a ver Qué tan cierto es esto Vamos a ver Qué podemos obtener Y como pueden ver Hay oficiales en la entrada Hay oficiales en todos lados De hecho Pero estoy buscando Un punto ciego Un punto donde pueda treparme Justamente con este vehículo Que conseguí Hay otro también por acá Tengo que ser estratégico ¿No? Tengo que ser estratégico Vamos a intentar Encontrar un punto ciego Aún La verdad es que ahí no creo Porque pues me podrían ver Creo que ya sé Dónde podría ser ¿Saben? Sí Justamente aquí Miren, miren, miren Aquí no me vería el oficial Ni me verían los oficiales De allá Ahí está Esto es bastante fácil Me voy a subir por aquí Y luego me voy a subir Justamente allá arriba Entonces vamos a subir Justamente aquí Y ya estamos ya Ahora voy a ir en modo sigilo Súper cuidadosamente Voy a pasar al lado de él Ahí está Bajamos tranquilamente Tranqui, ¿no? En plan tranqui Allá está Woody El Woody Oigan, es Woody normal Va a dar vuelta Va a dar vuelta Está vigilando, ¿eh? Está vigilando Creo que no me vio, ¿eh? Creo que no me vio Ahora me voy para acá Oigan, parece como Cámara de seguridad No, súper raro Cómo da vuelta y todo Ok, no me está viendo Ahora es el momento Voy a caminar Voy a caminar Uy, 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 uy Ok, esto es bastante extraño Robarle los coches A unos juguetes, ¿no? Ahí está Bud Lightyear Jr., ¿no? Bud, el Jr., el Jr. Y creo que le acaban De regalar ese coche Por eso Woody Está como vigilando, ¿no? Sabe que estoy robando Los coches de Toy Story Y ahí está Jesse también Ok, ahí está Bud Lightyear Jr. Que les digo Está bastante raro, ¿no? Está bastante chiquito Ahí está Woody Y Woody es el problema, ¿saben? Creo que sé ¿Qué tengo que hacer? Con que no se caiga Hacia enfrente Uh Ok Eso no fue bueno Que haya caído Donde no lo vean Porque creo que no lo han visto, ¿eh? Por eso es que No se han movido ellos ¿Vamos? Ah, sí Es que cayó aquí en el balcón Y ahora Puedo hacer esto Ya sin que nadie Me esté vigilando Lo siento, ídolos Lo siento, ídolos Ok, con que no me vea Jesse Oigan, qué buen carro, ¿eh? Parece de la luna También este Lo siento, Jesse Oh, Junior Uh Ok, nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Junior se levanta Oh, my God Está enojado Junior Junior está enojado No, vámonos Oh, no ¿Qué onda? Junior me está golpeando ¡Pum! ¡Onda! Al infinito y más allá, brother ¿Ya? ¿Ya se desmayó? Oh, qué buenísimo soy, ¿no? Mamadísimo Ok Y vean, solo es para una persona Esto resultó bien Resultó bien Me gusta, me gusta Y ahora tenemos El coche de Buzz Lightyear Junior Que, oigan Les digo que es el espacio, ¿eh? Algo tiene que ver Obviamente sabemos que vienen de otra galaxia, ¿no? Vienen de otra galaxia O bueno, eso dice Buzz Lightyear Así que con ustedes El coche Ahí está ¡Ey! ¡Ey! Woody Yo lo había mandado a dormir, ¿eh? Y ahí está con el coche Creo que está vigilando Aún no me ve Debo de tener bastante precaución Bastante cuidado Para robar el coche Que está justamente ahí Uy, es que Es que si me bajo Me va a detectar Woody A menos que ahora Que está viendo Hacia allá atrás Me lance Ok, me voy a lanzar a la alberca Yo lo Ok, ok No me vio No me vio No me vio No puede ser Esto fue impresionante Es el robo Con más seguido En la historia que he hecho Ahí está Ahí está Tenemos el coche de Woody No voy a hacer más Estoy listo Oigan, arranca Como el de la película Vean esto ¿Ey? ¿Pero está yendo Woody? Perfecto, perfecto Que se vaya, que se vaya, que se vaya Vamos Yo voy a sacar el cochecito Ahí viene Ahí viene Está haciendo algo, ¿no? Como que le está hablando a alguien Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Ahora mismo No me voy a quedar aquí Obviamente Y tenemos El mini coche Oigan, ¿puedo salir por debajo de la puerta? Esto está genial Me gusta Y con este coche Completaríamos el repertorio De coches de Toy Story Así que sí Esto se ve súper genial Si te gustó el video Deja tu me gusta Recuerda suscribirte debajo de este video Porque solamente el día de hoy El botón cambia de color Y ya puedes ir a ver este video Bastante genial, diría yo O sea, está genial Y si dices No manches Tampoco el día de hoy Quiero ver ese video Bueno, te dejo este otro video Que está súper genial